Dice que tu desamor hoy lo tienes superado Luego del último dardo que lanzó Shakira a Piqué, ahora parece que su hijo secundará a su madre No te necesitaba, viste tu peor versión Y ahora, Milan hará su debut en la televisión española, interpretando la canción que le dedicó a Piqué Dejaste a mi madre, podríamos decir que hará llorar al exfusbolista Recordemos que este solo es un cover, y el dueño de la canción es un niño colombiano llamado Didier Andrés Estrada López Hoy mi madre es padre y madre, ella es solo corazón Así como lo escuchan, este tema con mucho sentimiento va dedicado a aquellas madres solteras Que sin tener el apoyo del padre de su hijo, salen adelante y se convierten en padre y madre Siendo un ejemplo y orgullo para ellos Dice que tu desamor hoy lo tienes superado A sus 7 años, Didier hizo su debut en el programa El Show de las Estrellas Cantando por primera vez Dejaste a mi madre Canción que también cantará Milan, el hijo de Shakira, pero a sus 10 años Soy muy feliz de estar aquí, es primera vez que salgo en televisión Por otro lado, déjame decir de que en redes se ha dicho que la voz de Didier es de Milan Lo cual queda totalmente descartado Pero lo que sí se ha convertido en un hecho, es que el pequeño interpretará su primer tema en vivo Y bueno, como bien sabemos, Milan heredó el talento para cantar y componer Y tal parece, que el joven también quiere abrirse paso en la industria musical Claro y por qué no, dándole una lección a su padre Era de esperarse que todo lo que vivió Milan y Sasha al lado de su madre Algún día tendría consecuencias Mismas que deberá pagar muy caro el ex futbolista Debido a que a su hijo mayor se le está acabando el amor por él Los niños no mienten Y en esta oportunidad, Milan quiere que su padre se entere que ya no lo admira como antes Es que su falta de lealtad hacia su madre le rompió el corazón Y más al darse cuenta que ya no había mermelada en casa Hoy mi madre es padre y madre Ella es solo un corazón Ahora se espera la reacción de Piqué Ya que muy pronto escucharemos el tema del año Rompiendo barreras como lo hizo Shakira Pero tú qué opinas del debut del hijo de la Shaki ¿También te gustó su canción? Bueno, en otros temas Te cuento cómo Sergio Mayer reacciona a su exclusión del grupo Garibaldi Así que si te lo perdiste Aquí te lo cuento todo